Gabriela Jiménez, el Sol de México El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemorará el Día de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Aérea Militar No. 1 General Alfredo Lezama, ubicada en Santa Lucía El primer mandatario llegó acompañado de Los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, y el de Marina, José Rafael Ojeda Mientras que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entró por una puerta distinta El tabasqueño arribó a bordo de un Jeep, a la base donde construirá el aeropuerto civil del sistema aeroportuario. En el recinto se encuentra la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprillú, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín